Sigue la voz Isabel de Jalano, los carnavales, carnavales, porque te vas tan pronto No se sabe de los demás, de los acciones para ganar la inversión Aguina Pampapé, vidaña y sumas a la huiña Aguina Pampapé, vidaña y sumas a la huiña Aguina Pampapé, vidaña y cartaca, mozcayque Aguina Pampapé, vidaña y sumas a la huiña Aguina Pampapé, vidaña y sumas a la huiña Aguina Pampapé, vidaña y sumas a la huiña Sigue los carnavales, sí o no, Alfredo Hurtado y señor esposa Susano Mejarano y la señora Lucila Curchado Ima, Ima, miyudo, miranay, huaclay, miyudo, fa Ima, Ima, muchacho, miranay, huaclay, muchacho, fa Pampa, cargantina, miranay, ma, no hay secreto, yo Cristal, vaso, quina, miranay, ya, pampa, muchana Pampa, cargantina, miranay, huaclay, muchacho, fa Pampa, cargantina, miranay, huaclay, muchacho, fa Pampa, cargantina, huaclay, muchacho, fa ¡Guerras llaman yaicuna y ay! ¡Refléchaita! ¡Ay, guay, guay! ¡Guerras llaman ya! ¡Guerras llaman ya! ¡Extra! ¡Y guay! ¡Guerras llaman ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!